Hola, hola amiguita hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidas una vez más a su canal, SuiGeneri. El día de hoy les comparto estas ideas, estos vestidos, estas hermosuras, estas cosas que nos encantan a nosotras las damitas, ¿verdad? Estos vestidos están preciosísimos, padrísimos, hermosísimos y muy bonitísimos. Son vestidos muy, muy preciosos que de verdad les van a encantar y ya me están gustando de hecho a mí porque yo vi muchos modelitos y me súper encantaron los modelitos. Todos los pueden conseguir en Shein, por supuesto. Ya saben dónde los pueden conseguir. Este, hay unos que son muy económicos y como este, no tanto. Este sí está caro. Pero hay unos que sí son bien económicos y hay unos que son para fiestas. Obviamente están un poquito más caros, ¿verdad? Pero hay otros que no. Este está precioso, 769, ¿no? Está bien. Este está bonito igual, vean qué elegante está este vestido. Este vestido siempre me ha gustado, 523 y no está tan caro. Esto lo pueden encontrar en talla grande y creo que extra grande. Pero hay tallas chicas, por supuesto. Pero sí, sí, sí lo encuentran talla chica, mediana, grande y extra grande algunos. No todo, pero sí algunos. Pero sí, todos estos modelitos son en talla grande. Muy, muy bonito, por supuesto. 561 pesitos este está bonito. Este igual, este para una señora. También me recuerda a las señoras que llegan a la iglesia. Claro que sí. Las señoras que llegan a la iglesia se ponen esto. Vean qué bonito para que suban ahí arriba a cantar. Alabar al Señor. Alabemos al Señor. Alabemos al Señor. Vean este qué bonito. En color negro, 628 pesitos. Obviamente está preciosísimo, elegantísimo y bonitísimo. Vean este. Este es como de encaje, creo yo. Ven, color rosita. Qué bonito, qué bonito. 839. Está en oferta. Este, este vestido me gustó. Me gustó por el color, me gustó el modelo, el diseño. Pero este, está bien. Vean este igual. Ay, ya me dio gripa. No, más bien me dio alergia. Vean este. Este es como halter. Este vestido igual me gustó mucho. En color negro. Muy bonito. Este es un poquito más suelto. Botón a dura en frente. Con unas buenas zapatillas. Uno se combina, se combina los vestidos con un buen accesorio. Y unas buenas zapatillas. O unas buenas sandales, por supuesto. Este, quedan súper bien. Vean este. De tirantito. Y es como halter, ¿no? Sí. Pero es bonito. Es bonito. Este está precioso. Vean, vean lo que les digo. Es que todos se enamoran. Yo me enamoré de, la mayoría de vestidos yo me enamoré. ¿Por qué? Porque están preciosos. Están bonitísimos. Están. Vean este en color morado. Díganme si no. Para una, una buena fiesta. Ah, mira, se le quita la, la colita. Este igual es halter. Vean qué preciosidad de, de vestido. En color verde. Les iba yo a decir en color rojo, pero no. Es en color verde. Vean qué bonito. Qué elegante. Este igual es muy elegante. En color negro. Con unas zapatillas plateadas. Muy bien. Este vestido me llamó la atención muchísimo. Vean qué bonito está. Está precioso. Con unas buenas zapatillas. Claro que sí. Este también. 1,800. Sí, está súper caro. Súper caro. Pero está precioso. Pero tiene que ser para una persona alta. Digo yo, porque sí le arrastra. Vean un color rosita. Qué bonito. Está súper bien. Mi respeto, pero súper, súper bien. Música. 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 Aquí tenemos este vestidito. Es como a la rodilla, a la canilla, al tobillo. No, a la canilla, a la rodilla, ¿no? Está muy bonito. Este es muy elegante este vestido, por supuesto. Vean qué bonito es. Tiene el colorcito y este es muy elegante. Este también. Vean qué precioso. Estos vestidos, si no me equivoco, los consiguen en la página de Rotita. Si no me equivoco, ahí los consiguen. Está muy bonito. Esta página de Rotita tiene muchísimo, muchísimo modelo. Muy, muy bonito. Sí, ahí lo consiguen en Rotita. Así se llama la aplicación, la página por internet. Eh, se llama Rotita. Eh, se llama Rotita. Creo que por aquí he de tener algún... Mmm, alguna imagen. Por aquí ha de aparecer alguna imagen. Este... Este... Que diga Rotita. Y así lo buscan y así aparece. Pero sí, este... Hay muchísimos modelos que tienen esa paginita de ropa y muy, muy preciosa. Vean ese en color blanco. Qué bonito. Es igual en color blanco. Precioso. Me gustó. Este también en color negro, como el azul. Está preciosísimo. Este de brillante. Vean cómo brilla. Qué bonito. Pues bueno, mi gente hermosa. Yo me despido por el día de hoy. Sin antes decir que Dios me los bendiga. Que el universo les traiga mucha paz, mucho amor y mucho dinero a sus hogares. Mientras tengamos salud, sigamos adelante. Así que, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos. No, nos escuchamos en la próxima. Adiós.